El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha tenido que ser trasladado de la cárcel de Alaurín de la Torre hasta el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria en Málaga para ser sometido a una grave intervención. Al parecer, el estado de salud del excedil va de mal en peor y su abogado defensor, Antonio José Cabrera, nos ha explicado el cuadro médico del preso en estos instantes. El problema es las válvulas del corazón que no cierran bien, la sangre retorna y además, los dos cateterismos cardíacos que se le han hecho hoy, José ha tenido que implantar un estén coronario. Esto unido a todo el cuadro que él presenta, aparte de una enfermedad pulmonar muy grave y aparte de una diabetes tipo 1. Hasta el hospital se acercaba su hija, Eloisa, muy afectada, que pide el traslado de su padre a un centro debido a su estado crítico. Sí, ha ido regulado. Al final le han puesto el estén o no necesitan más. Y también quiso apoyarle en estos momentos su pareja, Karina Pau, que ha visto a Julián más demacrado que nunca. Está muy desanimado, está enfermo y muy, muy desanimado. Muy desanimado. Nos preocupa tanto la delgadez, no tiene ganas de comer, es que no come apenas, que no le entra. Parece que también tiene problemas de estómago, porque también se queja mucho cada vez que come algo, le molesta mucha molestia en el estómago. Y está enfermo. De momento, Julián Muñoz continúa recuperándose de la complicada intervención a la espera de que la audiencia decida si revoca o confirma ese tercer grado que su defensa pide para el exalcalde.